Buenas tardes, nos encontramos aquí en las instalaciones de la ciudad universitaria previo al encuentro Tigres de Aragua-Tiburones de la Guaira. Hoy lunes 12 de octubre, día del descubrimiento de América. A mi mano derecha tenemos a una grata sorpresa, José García José. Bienvenido a las cámaras de tigrerooficiales.com. ¿Cómo te sientes después de la actuación del día de ayer contra los Leones del Caracas? Primero que nada, muchas gracias por la entrevista. De verdad me siento bastante cómodo ya que mi debut fue dos días anteriores, salí a cubrir. Pero ayer tuve la oportunidad de jugar contra los Leones del Caracas desde un principio. Y gracias a Dios, desde todo en manos de Dios, todo me salió bien. Y bueno, me siento más confiado ahora, después de esa actuación que tuve el día de ayer. Y bueno, me mantengo trabajando día a día para seguir demostrando mis herramientas, mis cualidades. Tú sabes el grado de responsabilidad que tienes tú ahorita, sabiendo que tú estás supliendo la vacante que está dejando Ronnie Seño hasta que se incorpore. ¿Sientes una presión por eso? Bueno, realmente no siento presión. Trato de cuando estoy en el terreno, olvidarme de todo, olvidarme de la panaticada. Ya yo sé que viene Ronnie Seño en camino, pero me preocupo es por no dar el 100%, sino dar el 200, 300% dentro del campo. Y poder ayudar a mi equipo a la victoria. En estos momentos estás en clase de la organización de San Luis. ¿Cuál tú crees que va a ser tu futuro con esa organización, sabiendo que es un equipo que siempre está a nivel de postemporada en los últimos años? Bueno, realmente, gracias a Dios, tuve un buen año con la organización. Me dieron la oportunidad de jugar a diario, cuando me volvieron campo corto. Al final me dieron la oportunidad de estar en los playos con el equipo de AA. Y realmente me he sentido bastante cómodo con el equipo y me han dado la oportunidad necesaria para yo demostrarles lo que puedo dar. Una pregunta aquí, José. ¿Tú crees que este año Aragua está tratando de hacer, escribir historia, tratando de obtener un cuarto título consecutivo? Tú eres, vamos a decirlo así, un rookie que está ya en este mundo, ya sabe cómo es la situación a nivel profesional. La pregunta mía es, y tú siendo rookie, ¿se siente presión ese dogado? Bueno, realmente, como te digo, no se siente presión, ya que es un equipo muy unido. Y realmente nos olvidamos de la presión y salimos a dar el 200% en el campo a ganar. Ya que habemos muchachos jóvenes también para demostrar lo que podemos hacer, lo que hemos venido trabajando. Y demostrarle a la gente que habemos muchachos jóvenes que venimos en ascenso y venimos trabajando duro por el equipo. Una última pregunta, ¿qué le dice esa fanaticada a los Tigres que están, como en años anteriores, deseosos de ver si se puede conseguir ese encuentro con la historia, ese tetracampeonato? Bueno, lo que le puedo decir a la fanaticada de los Tigres es que de verdad confíen en el equipo, confíen en lo que hay, que la fanaticada nos apoye. A todos esos muchachos jóvenes que venimos, que estamos con los veteranos, como quien dice, las personas de experiencia que nos están apoyando y nos están aconsejando a diario. Y que no se preocupe que cuando vamos a jugar vamos a dar el 100% de nosotros para obtener la victoria y ser campeones de nuevo. Gracias, José. Un placer. Estas cámaras están a tus órdenes. Ok, muchas gracias. Gracias. Gracias.